A mi tierra linda no la olvido porque allí fue donde me creí A mi tierra linda no la olvido porque allí fue donde me creí Y esa tierra linda que yo digo, esa tierra linda es Monterrey Y esa tierra linda que yo digo, esa tierra linda es Monterrey Un saludo para todos mis paisanos en Monterrey y Casamare Y al señor alcalde Nelson Barreto, hombre que lucha por el turismo de nuestro pueblo Donde nacen los hombres valientes pero las mujeres también Donde nacen los hombres valientes pero las mujeres también Allí todo mundo se respeta y así es que vivimos muy bien Allí todo mundo se respeta y así es que vivimos muy bien Y a toda mi familia, los Gamboas, los Dazas, los Rodríguez ¡Gócenlo! Tus mujeres todas son muy lindas como un claro de amanecer Tus mujeres todas son muy lindas como un claro de amanecer Alguien que las quiera conocer tiene que llegar a Monterrey Alguien que las quiera conocer tiene que llegar a Monterrey A todo el turista yo lo invito a que vengan y lleven a Monterrey A todo el turista yo lo invito a que vengan y lleven a Monterrey Para que se bañen en el río aguas cristalinas que se ven Para que se bañen en el tú aguas cristalinas que se ven Para que se bañen en el río aguas cristalinas que se ven Para que se bañen en el tú aguas cristalinas que se ven